Bueno, aquí vamos para las trucheras. No, bueno, ya pasamos las trucheras, vamos para las piscinas, las piscinas naturales de Antioquia. Esto ya queda como al noroccidente de Bello. Hemos avanzado cerca de 5 kilómetros desde donde estábamos en Bello hasta aquí, subiendo un poco. Aquí estamos subiendo también por este camino un poquito difícil, camino de herradura. Para los gordos esto es bastante complicado, pero bueno, ahí vamos, bajando de peso. Con ganas, vamos. Sí se puede. Esta penitencia había que pagarla, señor. Aquí vamos. Es que no crean. Mire el caminito que nos ha tocado avanzar. Sudando la gota gorda. Hoy es domingo 24 de mayo de 2015. Asombroso cómo esa retroexclavadora está ahí trabajando en ese filo. Increíble, ¿no? Mucha fuerza. Ahí está mi amigo Juan Carlos, esperándome, mientras yo tomo algunas imágenes de esta agreste topografía antioqueña. Allá se ven los chorros de agua, donde la gente se divierte, la pasa rico, chévere. Ufff. No creas esa subidita siempre es cansona. Vamos bajando un poquito. Y hay que tener cuidado por dónde se camina. Porque fácilmente uno se puede tropezar. , statisticos le begas. Tenemos que Александro compressed 2022 para el pan, donde se刺ó la barca de la montaña y dentro del coña que es muy difícil. Vamos a ver. Vamos. 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 Ya bueno, se aperta entonces el hermoso panorama aquí En el departamento antioqueño Estamos distante del municipio de Bello A unos 5 kilómetros Y hermosa cascada La que nos hemos encontrado En esta maravillosa mañana cuando En Colombia son las 11 y 34 minutos De este domingo 24 de mayo del 2015 Hermosísimo Ver como la naturaleza se manifiesta Por su inmenso ruido Voy un poco más abajo Me pondré en cortos para Darme un bañito Y ya les estaré contando Bueno, allá está Juan El amigo con quien vine a Conocer esta hermosa Geografía colombiana Bellezas naturales de nuestro país Que hay que visitar Allá está Juancho Se quiere meter a lo hundo A lo profundo En este momentico Ahí está con un poco de miedo De meterse Queremos a ver como le va A ver, a ver Cuidado pisa Cuidado pisa en falso Y se va al hueco Allá cayó Allá cayó El hombre ya se metió Yo todavía estoy un poquito acalorado Dice que eso es muy frío Que es muy frío Allá está Está muy fría ¿Cómo estás? ¿Por fin te bañaste? Ah Hacerle pues Salta como una ballenita Ah, jajajaja Hacerle pues Tengo el cuerpo como anestesiano ¿Por qué? No sé Ah, pues Nada, nada A los delfín Pila con una piedra Y no se puede clavar Cuidado No, no Mira a ver primero ¿A dónde hay espacio? Bueno, esto ya iba a clavar Ahí, ahí, ahí Está el chorro ¡Eso, Tarzán! Dale Jajaja Ah, no Uno, uno Ah, no, uno Uno Un huevo Tanté primero las piedras, plantélas. Hola, ¿cómo te fue, pulgarcito? Muchas gracias a todos, bacano. Esa casa estaba inicialmente muy fija. ¿Qué tiene que decir del parche? Luego se me anestesió el cuerpo y luego ya la hago estaba tibia. ¡Ah! 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 ¡Ah, qué es lo que! ¡Ah! ¡Ah! ya voy ya es la 1 y 7 de la tarde y estamos aquí en estos bañaderos, ¿cómo se llama esto por aquí amigo? Potrerito, las cascadas de Poterito, esto es como al norte de Bello en el departamento andioqueño entonces estamos disfrutando de estas cascadas de Potrerito descanse, descanse un poquito, ¿en dónde se golpeó? en el brazo izquierdo, descanse, descanse un poquito, ayúdame aquí, para esta niña que cayó que problemas para subir esta peña, para salir allá, porque es que esto aquí siempre es bastante empinado por hecho esto está llenado en mano en la región ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!